La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente, te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen to me